Muy buenas guerrilleros y guerrilleras, bienvenidos a este, vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero hablar de los infoproductos. ¿Y qué son los infoproductos? Bueno, pues son productos formativos, normalmente distribuidos a través de Internet y que están avalados por un profesional que conoce esos temas y que sirve como prescriptor, en la mayoría de los casos, para ese producto formativo. Esto es un modelo de negocio, el de los infoproductos, que está creciendo muchísimo y es que, bueno, poco a poco nos vamos dando cuenta de la necesidad que tenemos de formación, pero además de una formación distinta a la que estamos acostumbrados, esa formación reglada. Ahora las soft skills, esas pequeñas habilidades, marcan de manera más importante la diferencia y, bueno, pues como tenemos a mucha población que se da cuenta que tiene que formarse, que tiene que aprender nuevas técnicas, por lo que estáis haciendo vosotros ahora mismo aquí, estáis aprendiendo marketing para los guerrilleros del emprendimiento, que son herramientas que os van a servir luego para poder tener éxito en vuestros negocios y seguramente es una formación que no vas a recibir de manera arreglada o si la recibes, bueno, pues la vas a recibir más teórica y no aplicada en soluciones concretas. Bueno, pues eso, al final, este vídeo podría ser parte de una estrategia de infoproducto y lo es, porque al final, en el fondo, todas las comunidades que se van creando en las redes sociales lo que buscan es que compartamos esas necesidades, esos problemas y, bueno, pues también podamos aportar parte de las soluciones. ¿Por qué este modelo de los infoproductos tiene tanto éxito? Bueno, pues primero porque te permite generar esos ingresos pasivos, generamos un contenido de valor, un curso, un libro, lo que sea, lo generamos una vez y después, de manera automatizada, vamos a ser capaces de ir comercializándolo una y otra vez a diferentes nichos, a diferentes clientes y, bueno, pues eso nos va a ir generando unos ingresos pasivos, como decía, que, bueno, pues son muy importantes en este modelo de negocio de los infoproductos. ¿Y qué está dentro de los infoproductos? Bueno, pues hay infinidad de formatos, desde guías y libros blancos en PDF, libros como tal, audiolibros, webseminars, cursos, de todo. Todo, bueno, todos esos formatos en los que podamos coger un conocimiento y ponerlo a disposición de un tercero, pues nos permiten, si además somos capaces de distribuirlo a través de Internet y con herramientas automatizadas, pues vamos a tener ya un modelo de infoproducto en funcionamiento. ¿Pero qué es lo más importante de un infoproducto? El valor. Y es que tenemos que ser capaces de entregar valor en ese producto, porque, bueno, pues si no, el tema tiene las patitas muy cortas. Es verdad que con marketing, en la parte peyorativa del término, podemos vender un contenido o podemos vender una formación a un cliente, pero si realmente no le estamos aportando valor, pues ese cliente seguramente hable mal de nuestro curso, no esté contento con la experiencia y eso finalmente hará que ese infoproducto no tenga éxito. Por otro lado, si somos capaces de dar valor, si ese cliente que compra esa formación realmente es capaz de aprovecharla y, bueno, pues le sirve para la consecución de sus objetivos, pues tendremos un cliente satisfecho que además, porque esto de los infoproductos suele funcionar en cascada, es decir, hacemos una especie de embudo en este modelo de negocio en el que hay, bueno, pues unos productos más baratos arriba del embudo y cada vez vamos llegando a unos productos más caros y más personalizados. Se puede empezar, pues, por ejemplo, por un magnet gratuito, podemos pasar a un e-book, después del e-book nos podemos ir a unos seminars, nos podemos ir a unos cursos, de esos cursos a unos masters y finalmente, por ejemplo, a unas sesiones de mentoría personalizada. Bueno, pues todo eso tiene diferentes precios y lo que ya se sabe en este modelo de negocios es que, bueno, pues si un cliente entra por ese funnel y empieza consumiendo tu contenido y le parece interesante, irá bajando por ese embudo e irá consumiendo diferentes productos de esos que estás ofreciendo. Piensa que además, para el que genera los infoproductos, bueno, pues en la mayoría de los casos estamos hablando de unos ingresos pasivos que, bueno, pues de manera automatizada va a ir consiguiendo con los diferentes clientes pasando por los diferentes productos que ofrecen en su embudo de ventas. Por aquí te dejo lo que es un embudo de ventas que aplicado a este modelo de negocio, pues en ese embudo de ventas tendríamos diferentes opciones de infoproducto con diferentes precios que requieren mayor implicación del usuario e iremos filtrando así ese gran volumen de usuarios que podemos captar con un magnet totalmente gratuito e iremos pasando por los diferentes productos que van ofreciendo. Decirte que además es un sector en auge, estamos hablando de un crecimiento anual del 17% en esto de la formación y también decirte que, bueno, pues todavía hay mucha falta de digitalización y mucho posible cliente que todavía no ha entrado en este modelo de negocio, con lo que, bueno, pues aquí tenemos un modelo de negocio interesante que además, si somos capaces de utilizar esta estrategia dentro de nuestra estrategia o de nuestro proyecto empresarial, pues, bueno, además de conseguir nuestros objetivos con esos posibles clientes, además podemos tener un modelo complementario de ingresos pasivos por esa formación o esa información que estamos poniendo a disposición del posible cliente. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya resultado interesante conocer lo que es un infoproducto, seguro que ya los habías encontrado por internet, que te habían llegado, pues, ese PDF gratuito que te puedes descargar. En este canal hacemos mucho lo de las guías gratuitas, hablando de un tema y dando toda la información para que os las podáis descargar. Bueno, pues eso es un lead magnet, por aquí os dejo lo que es un lead magnet. Y a partir de ahí, pues, a esa comunidad, a ese grupo de leads, les podemos ir ofreciendo diferentes productos relacionados con ese área del saber por el que han mostrado interés. Y, bueno, pues poco a poco los podemos convertir en clientes de nuestros infoproductos dentro de ese embudo especial de productos que tiene este modelo de negocio. Así que, desde aquí te voy a pedir, sin más, que te suscribas a este canal del emprendimiento, porque para nosotros es muy importante que cada vez seamos más en esta comunidad de guerrilleros del marketing, guerrilleros del emprendimiento, que con el menor número de... Sí, con los menores recursos posibles, seamos capaces de conseguir nuestros objetivos y hacer nuestros negocios rentables. Por eso, como te decía, te voy a pedir que te suscribas, perdón, que te suscribas a este canal del emprendimiento. Y, bueno, pues si lo que quieres es seguir viendo contenido relacionado con esto del emprendimiento de guerrilla, del marketing de guerrilla, aquí tienes más vídeos relacionados. Adiós, adiós. Adiós.